Reino Unido se prepara para el invierno vacunando con una tercera dosis a 30 millones de personas vulnerables. Pero la campaña avanza lentamente y muchos centros de vacunación han cerrado. Ivor Garfinkel, de 76 años, falleció mientras esperaba su dosis de refuerzo. Su hijo culpa lento sistema de vacunación. Salía a comprar y asistía a sus citas en el hospital, pero tras contraer el coronavirus murió a los 11 días. Estoy seguro que una dosis de refuerzo podría haberle salvado la vida. La cifra de contagios es la más alta de Europa, aunque una tasa de vacunación superior al 67% hacía que las infecciones graves y las muertes fuesen escasas. Tras el levantamiento de las restricciones, la estrategia del gobierno parecía estar funcionando, pero la tendencia ha cambiado. Este martes Reino Unido registraba 223 muertes y casi mil personas hospitalizadas. Se han relajado las medidas de distanciamiento social en comparación con gran parte de Europa. Pero el otro gran factor es que la inmunidad debida a las vacunas y a infecciones previas está comenzando a menguar. La protección que ofrece la vacuna AstraZeneca, la más utilizada en Reino Unido, disminuye con el paso del tiempo, aunque también se necesitan con urgencia dosis de refuerzo para las otras vacunas. El Servicio Nacional de Salud Británico solicita al gobierno que active su Plan B, un conjunto de medidas que incluyen el uso obligatorio de tapabocas, pasaporte de vacunación en determinados espacios y la recomendación de trabajar desde casa. No tenemos muchas opciones. O aceptamos la abrumadora evidencia proveniente de nuestro sistema de salud y hacemos lo posible ya para reducir los riesgos sin interrumpir nuestra cotidianidad. O esperamos a que suceda un milagro. O de nuevo cometeremos el mismo error que nos llevará a una crisis. El gobierno rechaza aplicar nuevas restricciones. Así lo aseguró el ministro de Salud que espera que el número de contagios diarios pueda llegar hasta los 100 mil en las próximas semanas, lo que significaría más casos graves y más muertes. El ministro apeló a la responsabilidad de todos. Si queremos mantener esta libertad a largo plazo, lo mejor que podemos hacer es adelantarnos a los acontecimientos. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a contener la propagación de este virus, como reunirnos al aire libre siempre que sea posible. Y si solo podemos hacerlo en espacios cerrados con mucha gente, dejar entrar aire fresco y usar tapabocas. Ante la pregunta de por qué en el Parlamento no se usa tapabocas, el ministro reconoció que los diputados harían mejor en dar ejemplo. Entretanto, la circulación de una nueva variante delta, mucho más contagiosa y responsable del 10% de los nuevos casos, podría seguir elevando las cifras durante las próximas semanas, especialmente ahora que se aproxima el invierno.